Hola a todos los Retro de Paz. Hoy que celebramos 18 años desde que unos soñadores y constructores de paz desde las regiones consolidaron una iniciativa de trabajo conjunta por el sueño de esa paz en Colombia, la Retro de Paz, me siento muy orgullosa de haber sido la primera en dirigir esta red, que ha trascendido en el tiempo. Cuando evidencio el alcance que se accionara logrado, ratifico cómo la declaración conjunta que formulamos en su nacimiento mantiene una impresionante vigencia en nuestra actual realidad. La Retro de Paz une desde todos los rincones del país a sembradores de paz en medio de la confrontación armada y las violencias, que sueñan en cosechas futuras de confianza colectiva y economía justa. Mis deseos para que sean muchos años más sin de fallecer en su propósito de hacer este sueño de paz posible, incentivando y protegeando el cambio. Cambio desde nosotros mismos, del Estado, la sociedad civil, los políticos y los empresarios, las organizaciones gremiales, sociales y comunitarias, las iglesias, los dueños del capital o del trabajo, los actores nacionales o extranjeros, con injerencia en nuestros problemas o con capacidad de aportar la solución. La Retro de Paz no debe desfallecer en ayudar a superar intereses personales y grupales para construir colectivamente un desarrollo humano. Ese desarrollo que tanto anhelamos a nivel integral, sostenible, equitativo y solidario, que son las verdaderas bases de una paz duradera. ¡Feliz cumpleaños, Retro de Paz! ¡Feliz cumpleaños, Retro de Paz!